El gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, dijo que a raíz de la renuncia del ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, es necesario hacer ajustes al tema de la seguridad democrática, pero también emprender procesos de paz en el país. González Mosquera manifestó que las circunstancias actuales eran previsibles para apresurar la renuncia de Rivera y agregó que en el país se estaba presentando una percepción delicada del orden público, especialmente en el departamento del Cauca. A partir de hoy, una nueva frecuencia aérea entrará a operar en la ruta Popayán-Bogotá-Popayán. Esta será cubierta por la aerolínea Avianca. La decisión se adoptó para afrontar la demanda de pasajeros que se mantiene todos los días y que aumentó tras la salida de la empresa Aires de esta capital. A diario, decenas de personas tenían que viajar primero por tierra hasta la ciudad de Cali, ante la imposibilidad de encontrar cupo en los vuelos programados.